Vamos a pasar por nuestra invitada del día de hoy Nada más para que se den un quemón ¿Quién es? Ahorita se las vamos a presentar No se me desesperen que ya vamos a pasar por ella Bueno, venimos aquí en la avenida Hidalgo La tan famosa avenida Hidalgo Yo soy malo para las pinches calles Donde se supone que ya el tráfico ya se mueve un poco más Este, hombre, yo no veo igual Y esta parada sigue, güey Por ubicaciones Pues sí, ¿no? El más popular siempre en el Tabasque Ya saben, vamos a dar vuelta en 16 de septiembre Estos son tianguis, güey Sí, se pasan de la... ¿Qué es eso? Pero déjame comprar una película Ahorita van a ver nomás chulada de invitada Que tenemos el día de hoy Acostúmbrense, acostúmbrense Esta pinche caída, este puta hoyo gigante, güey Aquí afuera del Ubaldo Pues por eso quitaron esta parada, güey Ah, por eso la quitaron, güey ¿Y la pinche? Porque había un hoyo, güey, por eso la quitaron Se le hizo más fácil que tapar el hoyo, güey Se pasan de verga Podemos ponerle ese nombre, güey, la parada, güey También, ¿verdad? Está chido, güey La parada Suena albur, ¿no? Sí, suena albur, de hecho Y más que tapar hoyo Bueno, es que también eres bien alburero Es que acuérdate que el que en pan piensa Ah, es que que hambre tiene ¿Ahí está? Creo que sí Hola Hola Un poquito sucio, hola Hola, hola ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien Por fin tenemos entonces a nuestra invitada La señora Jenny Leon con ustedes ¡Bravo! Desde Venezuela, ¿no? Desde Venezuela para el mundo De Venezuela y debería pedir un deseo, ¿no? Sí, hazlo, hazlo No, a ver, hazlo ¿Qué? Muchos, bien, muchos No, o sea, debería pedir un deseo porque estoy rodeada de hombres ¡Uuuu! ¡Buenos! Nada más aquí adelante Nada más adelante porque atrás Comenten los que fueron aquí, suban sus fotos ¡Quémense ustedes solitos! Estas calles están hechas pedazos, ¿verdad? Ciudadano Presidente, le hago otra vez el llamado ¡Háganos el favor! Oye, pero el cambio de las rutas Era para mejorar el flujo vehicular, ¿no? Según 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 Para que no hubiese tanto tráfico todo el show A pesar de ser una ciudad pequeña, pues sí, ahí Pues es que nada más Sí, hay cierto tráfico Y de verdad, sí, las combis como que sí ocupan cierto espacio en la calle Sí, hay un chingo Aparte nada más tenemos tres avenidas principales Ajá, la que sube, la que baja y la que sube, la que baja Y eso, avenidas, avenidas Oye, ¿ya te acostumbraste más o menos a vivir aquí? ¿Cuánto tiempo tienes? Tengo como ocho meses viviendo aquí Pero ¿En México? ¿En México? No, en México cumplió un año Ahorita el 18 Apenas Hay que festejar Obviamente hay mucha gente como que obviamente te quiere conocer y todo, pues qué mejor que presentarte De una manera más, o sea, afuera de las cámaras, obviamente sabemos que tú eres conductora Pero pues ya, o sea, como persona súper seguro eres muy chida, entonces esa es la onda Pues sí, la gente piensa que soy odiosa Ándale, o sea Que soy mamona Eres mamona Y sí, ha de ser, sí, ha de ser, pero mamona chida, ¿no? Ya te han dicho mamila Pero te colote, güey Pero, ¿qué significa mamila? Mamila Este es un bar chingón Para los que no sepan ¿Mariño no sabe? Marinho no sabe Sí, mamón Bueno, seguimos con nuestra invitada especial desde Venezuela La vamos a llevar a probar algo típico de aquí de México Tengo miedo O sea Chabelitas ¿Qué contienen las chabelitas, Chicharo? Por favor, dinos, ilústranos Chabelitas, por lo regular es pulque con cerveza, pulque, caguama y refresco de grosella ¿Has probado el pulque? No ¿No? ¿Cómo? El pulque es la bebida de los dioses Ahí te van a empezar a criticar en los comentarios, vas a ver Y los que me van a criticar, pues en vez de criticarme, que se acerquen a invitarme Bien, 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 ya ven, escuchen Que nos digan dónde, porque Cuando llegué aquí, viví un tiempo en un hotel Y en ese hotel, hay un restaurante abajo Y en ese restaurante, venden tlayoyos muy buenos Este restaurante, si quieres la mención, que me llame Bien, bien, bien Aparte de tlayoyos, los chilaquiles me encantan Me encanta, no me gusta mucho el picante, pero... Que rico Pero los chilaquiles, con picante, rico Trabajo en un medio de comunicación, ¿puedo decirlo? Sí, claro Trabajo en una estación que se llama Impacto FM Ah, muy bien, muy bien Trabajo en el Canal 9 Saludos a los amigos de Impacto, a Alma, a la Cayetita, ¿cómo no? A todos, a todos por allá A todos Chequen los programas Pues sí, allí estoy de 9 a 10 en la radio y de 5 a 6 en un programa en la televisión El de qué chévere, ¿no? Qué chévere Yo sí lo veo, está chingón, está chingón Sí, en Impacto, ¿no? Ah, en Impacto, el Canal 9 Esto no tienes ese, ¿verdad? ¿Qué haces? No tengo ese cable Sí, está chido Es un programa de la tele Es un programa de entretenimiento ¿Y es en vivo? De entretenimiento, es en vivo Me ocurren tantas cosas cuando grabo en el video A ver, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Como que a veces el micrófono se me apaga y no me doy cuenta Sin querer lo apago yo misma Pero alguien te dice, ¿no? Sí, no, ya cuando estoy al aire Oye, ¿y qué te trajo a México? Una propuesta de trabajo Pero, ¿cómo fue todo? En Exa Cuéntanos Yo trabajaba en Venezuela en un medio de comunicación bastante importante Es un circuito radial que se llama Organización Planeta Trabajaba en una estación de radio allá Y la persona que tiene la concesión de Exa FM Veracruz me contactó La verdad es que desde que llegué aquí en México me he enfocado mucho en trabajar Entonces no he tenido la oportunidad de visitar muchos lugares Saludos a toda la banda de Tlatlauqui Los queremos un chingo ¿Pero pueblitos de por aquí de la región? Pueblitos de la región no he visitado Solo Tlatlauqui ¿Pero en Chignautla no estamos ni a Chignautla? No 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 he ido a Chignautla Hubiéramos ido Subí al cerro de Chignautla como a las tres semanas de haber llegado Bueno Ya vamos casi llegando señores al lugar más apreciado por muchos de ustedes Yo los conozco más de mis amigos pamboleros Como les gusta venir aquí después de echarse una retita Ya se vienen aquí a curar con una chabelita Miren nada más Este es en el barrio del crucero Obviamente va a haber gente O sea siempre hay una bola de malea Desde ahí hay gente pomeando y todo Y más porque es sábado Y malacopas obviamente Para copillas Vamos a ocultar la cámara no nos vayan a dar una ¡Eh! ¡Lo conocen! ¡Lo conocen aquí! ¡Ese! ¡Ya estamos a salvo! ¡Ese es mi Gary! ¡Bájate! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Qué les dices? ¿Qué les dices? ¿Qué les dices? ¿Te ves que son la paratécnica? ¿Porque ese neto vas al baño cada rato? No, pues es que a veces la bendiga ¿La edad? La edad aparte ya uno ya no puede apretar tanto ¡Ja ja ja ja! Ya haría unas gotas no ¡Ja ja ja! Por eso es que ya tenemos la famosísima Chabelita En después de esa paratécnica me estuve quedem a platicar con esos cabrones Un saludo al Gary y a toda esa banda del centro escolar que también suena toda madre ¿Qué consigue la Chabelita, perdón nuevamente? Cerveza, refresco de ese rojo O sea como de fresa O frambuesa o así Y... ¿Pulque? Y aguardiente tambien ¿Han echen aguardiente? Y azúcar este no tiene aguardiente miren que bonito clima este de chingados para los que no están por aquí ahora les guste bueno voy no vayas a frenar porque va a ocurrir un accidente no van a hacer accidentes si me gusta un trago guía ¿te gustó? tiene como muy dulce al principio sabe como si tuviese una salsa me sabe como si como si fuese una sal no sería mi favorito pero pudiese ahorita me lo puedo tomar bien pero que lo pida probé algo que se llama sangrita que rico que va con el tequila me gusta mucho con el caballito me gusta mucho el tequila y tomo tequila seco mariachi porque le quieren hablar a mi amiguita mariachi a su teléfono allá hay arepas las arepas son venezolanas no que colombianas no es que los colombianos siempre dicen que todo es de ellos y nada es de ellos nada es de ellos Shakira solamente Shakira es de pique cabrón Shakira ya siente español la cachapa es muy típica que es que es la cachapa se prepara con harina de como se llama aquí como le dicen el maíz acá lo que se comen ustedes con la tortilla no lo que se comen con salsa picante todo 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 el esquite el esquite el esquite es un maíz una mazorca ajá y eso en mi país tú lo mueles le colocas harina mantequilla haces un preparado como una masa con esa mazorca y le colocas azúcar porque también lleva azúcar a tu gusto y ya preparas una cachapa es como hot cake es como hot cake es como hot cake pero con esa masa y se come con margarina mantequilla y queso pero Jenny estás lista para la ronda rápida de preguntas? juego de preguntas? si juego de preguntas vamos a tener ocasiones no miedo si estoy lista son preguntas incómodas así que los chicos van a estar preguntándote cosas incómodas y las tienes que contestar ok no pues obviamente la pregunta más lógica es o sea te gustan más los mexicanos o los venezolanos o sea si son más guapos allá en Monpedo puedes decirlo o sea hay que decir la verdad pues he conocido pocos mexicanos guapos bien, bien, bien dicho en Venezuela hay hay más chicos guapos bien, bien dicho tu lugar favorito de Pepe Cis aquí se la vive Neto Banques aquí hay Neto Banques el rulo tienes novio? no tengo novio si mañana un chingo de inbox y todo el mundo la ha hecho entonces siento yo que todo el mundo la ha hecho a favor o en contra de hacer del baño en la regadera a favor o en contra a favor hacer del baño que pedro en la regadera pues así como ajá del uno en la regadera en contra en contra en contra en contra si si en tus redes sociales como te encuentran en Facebook? en Facebook estoy como jenyleon j-e-r-i ajá y en Instagram estoy como arroba jenyleonza j-e-r-i síganla síganla y vean sus programas en Impactel verdad? ahí estamos a las 5 que chévere no? a las 5 muchas gracias por estar con nosotros obviamente enchulaste mucho la nave la enchulaste la enchulaste y que bueno que Ojalá, ojalá no sea la última vez La neta que grabemos Nos caíste muy chido Eres muy chida Serial chicos, gracias por la invitación Y bueno, espero también que no sea la última vez Adiós Gracias Neto Vázquez también Gracias Gracias